Nos instalamos ahora en Lincoln, nos ocupamos del asesinato de Tomás y la situación del único detenido, Adalberto Cuello, principal sospechoso de este homicidio. Adalberto Cuello será sometido esta semana a peritajes psicológicos. El fiscal de este caso recabará así más elementos para pedir la prisión preventiva del sospechoso apoyándose en las pruebas y también declaraciones contradictorias del involucrado y de sus allegados que evidenciaron la violenta relación que mantenía Cuello con Leonor Santillán, madre del chiquito asesinado. El ex padrastro de Tomás se encuentra detenido en la alcaldía número 49 de Junín, lugar donde el fin de semana fue atacado por otros detenidos. Cuello recibió golpes por parte de un grupo de internos que calificaron al albañil como asesino de niños. Como consecuencia de este incidente, el servicio penitenciario bonaerense debió aumentar los niveles de vigilancia sobre el imputado para evitar que otros reclusos atenten contra su vida. Reiteramos entonces esta semana de Alberto Cuello, principal sospechoso del homicidio de Tomás Santillán, será sometido a peritajes psicológicos.